Dice un cuento y cuento en esta leyenda Que un acorde triste se lastimó Creo que se perdió por pedir perdón Por hablar de amigos en vez de amor Por llorar su nota en esta canción No me llames guapa y no me entretengas Que quizá mañana será mejor Abro la ventana y madruga el sol Ya no habrá risa que en mi corazón Que tiembla y cuando me tiemblas Sabrás que es pecado que tires los dados sobre nuestra mesa Que hemos mutilado lo que no tiene ni pies ni cabeza Borrachos de sueño y el teléfono encendido Hablando de noche nos hemos quedado dormidos ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí cuando te hayas ido? Y el último de mis sentidos te lo hayas bebido Y mientras en los ranchos prometen saciar lo que nunca hay olvidado Con el mecal de los sabios de marca cupido ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti cuando no te has ido? ¿Quién soñará por nosotros los sueños perdidos? Dijo un cuerdo cuélgate de esa cuerda Y con esa cuerda se suicidó Un acorde triste y un mil menor Que entre tanto cuento se lastimó Ya se recuerda en esta canción No me llames guapa, no me interesa Confundir lo nuestro con el amor Abro la ventana y madruga el sol Ya no habrá resaca en mi corazón Que tiembla Y cuando me entiendas Sabrás que es pecado que tires los dados sobre nuestra mesa Que hemos mutilado lo que no tiene ni pies ni cabeza Borrachos de sueño y el teléfono encendido Hablando de noche nos hemos quedado dormidos ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Cuando te hayas ido Y el último de mis sentidos te lo hayas bebido Y mientras en los ranchos prometen saciar lo que nunca hay olvido Con el mecal de los sabios de marca cupido ¿Qué será de ti? ¿Y qué será de mí cuando no te has ido? ¿Quién soñará por nosotros los sueños perdidos? ¿Quién soñará por nosotros los sueños perdidos? ¿Quién soñará por nosotros los sueños perdidos? ¿Quién soñará por nosotros los sueños perdidos?